Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, porque sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando abrazas a la gente de mi amor no tengo más de mí. Hey, hey, ves que es mejor querer así ser querido y no poder sentir lo que quito por ti. Ya ves, nunca me has querido, ya lo ves que nunca ha sido tuyo, ya lo sé pues solo por orgullo ese querer. Hey, 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 ya ves que te viene ahora presumir, ahora que no estoy junto a ti que le darás de mí. Hey, hey, recuerdo que ganaba siempre tú que hacía de ese triunfo una virtud de la sombra y tu luz. Hey, hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz ya ves, ya lo ves que nunca ha sido tuyo, ya lo sé pues solo por orgullo ese querer. Hey, 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 ya ves que te vale ahora presumir ahora que después yo llego a ti que le dirás de mí. Hey, ahora que ya todo terminó que como siempre soy el perdedor cuando pienses en mí. Hey, hey, no creas que te acuerdo algún rencor es siempre más feliz quien más amó y así siempre fui yo. Hey, 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 ya ves. Ya ves, nunca habías querido ya lo ves he nunca sido tuyo, ya lo sé pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, nunca te has querido, ya lo ves En un castigo tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer